Bienvenidos entonces a un nuevo video y desde que comience el mismo permite me invitarte a que si te suscribas a mi canal te suscribas en este preciso momento Y actives la campanita para que Youtube se avise cuando yo subo video, una vez dicho esto, comenzamos El día de hoy vamos a reaccionar a otra batalla de Ghetto Dreams League en octavos de final Donde se vieron las caras Bennett vs SNK Una revancha por así decirlo, ya que recordemos que la semifinal de Red Bull 2019 Fue justamente entre estos dos MC's Donde Bennett se llevó la victoria y SNK se quedó con ganas de revancha Así que vamos a ver como les fue, vamos a ver que tal lo hicieron Link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle Dan, dime más, yo tengo ganas de más Dime que al frente a SNK Y la revancha contra Bennett Yeah, yeah Muchachos, sortén la entrada Ya saben cómo funciona 3, 2, 1 Yeah, yeah ¿Cómo quieren que no vibre si quieren poner la jaula para encerrar a este tigre que ahora vive triste porque ya nunca ha estado libre? Tengo sobre el sangre, pero tengo sobre el sangre todo el sangre y tú eres simple y bro, no me escucho bien del todo Igualmente quien sabe vibrar también entiende el modo, sabe que se siente solo y nota la tristeza, pero esa mierda no pesa cuando estás en este globo Ah Ahí terminó trastabillándose Pero lo hizo bastante bien, pero lo hizo bastante bien, sobre todo la de la vibración y la escala Richter, muy buen juego ahí de palabras y buena adaptación al tema Vamos a ver cómo lo hace SNK ¡Oh! 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 Bajó un poquito el level, pero me gustó un poquito más SNK en este round que Bennett, ¿vale? Recordemos que Bennett siempre, siempre empieza super flojo y poco a poco va agarrando fuerza. ¿Cómo eres tú? No eres para tanto, veo tu ataúd y encima voy a dejar una pegata de mi crew. Estoy elevando todo el ki, le voy a enseñar cómo la peca en mi país. ¿Que me pienso el postline? Lo dice el MC. Si no pienso en el postline, es él el que piensa en mí. Sí, sí que pienso en ti. Pienso en todas las veces que me enfrenté y te vencí. Pienso en las veces que te deprimí, porque hoy te gano en México y ya lo hice en Madrid. ¿Me ganaste? Vaya puta alegría. Y te pregunto, ¿esa vez fue for real? Es como pegarse la puta lotería. ¿Me ganaste y te pasa una vez en la vida? Sí, mejor que te relajes tonto. Yo no soy la lotería, pero te ha tocado el gordo. El del flow, el que pone borbo y morbo, borbo. Cazas hoy te doy, tonto. Eres de Red Bull y te crees tener la actitud. ¿Qué es que eres el campeón mundial de Red Bull? Que te tienen de azul. Eres el de las líneas gordas. Te como como un gordo flu. Oye, como el gordo flu. Todo el mundo hablando sí. De lo tonto que eres tú. Te estás equivocando. Yo no vengo de Red Bull. Vengo de estelar. Si tú no ves la estela de mi luz. Gánas de Red Bull y le ganas a Sergio Guillén. Y piensa que en la nota ya llevas un 100. Vamos a batallar afuera a puerta cerrada. Que nadie te grite para que veas quién es quién. Piensas que con eso me asustas, tengo sigilo. He pisado más calles que escenarios, amigo. En esas calles donde no has estado y he vencido. Pa' hablarme de rap real, primero mídete conmigo. Oh, padre. Cuando yo lo parto, esto es puro hardcore. Es el primer acto que del bandolero me estás hablando. No hables de la pistola sin mostrar con los actos. No, no tengo pistola. Di hola a la cámara porque te vas para afuera, broda. Hoy juegan todas las estrellas nuevas y las viejas. Y algún novatillo que se me acompleja. Esta segunda parte sí fue de Bennett, ¿vale? Completamente. Pues como el primer round me gustó un poco SNK. Y el segundo round me gustó Bennett. Daría una réplica. Pero es considerable pensar que Bennett se la pueda llevar. Porque siento que este segundo round fue muy superior a SNK. A comparación del primer round que SNK fue superior a Bennett. Pero no tanto. Réplica. Básicamente la votación del jurado es lo que me representaba. Réplica o Bennett. Ahorita explico bien lo que intenté decir, ¿vale? Yo, 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 yo. Se lo damos en tres, dos, uno. Contra quién, conto si te sientes que se cree que es bueno o no. Te falta el Juan. Por eso eres el descarte, no el truán. En cualquier aula, en cualquier ámbito me encuentro igual. Ey, va. Lo que no soporta. Quieres que te mete puro rap como el puto John Travolta. Sergio te teletransporta. Tus venas son como el micrófono. Después se te cortan. Así. ¿Qué te sientes, John Travolta? Pues quita, porque nunca van a verte en otra ronda. Por la banda larga o por la banda corta. Vengo a reventar el aro con descaro. Es Jordan. Oh, sí. Eso no te exporta. No es el puto Michael en baile como el Michael Jordan. Hoy tu cabeza se explota. Eres un alcohólico novato. No pasas primera ronda. Oye, claro que yo paso. Es un fracaso el Pib. Por eso le alcanzo. Ya no lo consigue. Yo no les escucho. Ellos no deciden. No eres Michael Jackson, pero tu carrera en thriller. Papi, hoy sí que asesino el favorito. Delimito. No compito cuando ganó el favorito. Hoy te gané con el micro. Esto es un cuadro al revés. Le di vuelta a tu grito. Le has dado la vuelta al grito. Yo no grito. Te susurro. Tampoco escucho al mito. Te escucho y me aburro. Tú eres otro chucho. Un debilucho en el distrito. Implícito. Yo tengo mucho. Es explícito. Pero esto viene pal descarte. Voy para adelante. Papi, voy buscando un plan B. Que es explícito como un disco de arte. Esto no lo ves sin supervisión del padre. ¿Me sientes grande? ¿Me lo dices de verdad? ¿Estás buscando un plan B? ¿Ya te ha fallado el plan A? Tu mente es plana. No me vales para nada. Me bebo guaraná mañana y ya. ¡Ey, sí! Me siento grande, puto pendejo. Porque, papi, voy a llegar a viejo. Soy grande y no me acomplejo. La única forma de que te veas grande es en la casa de espejos. La casa de espejos de lejos lo vi. No suena complejo y se lo dejo sobre el beat. Si quieres pasa de ronda, puedes divertirte aquí. Yo me voy a mi casa y tú no rapeas así. Ahora sí, que perdiste. Con este freestyler. Que me siento enorme. Lo dices tanto al aire. Mira esto que hace este freestyler. ¿Lo ves, hijo de puta? Yo me siento el grande. Vale. Tuvo puntos muy flojos Bennett y puntos muy altos. Creo que SNK se mantuvo un poco más regular. Yo si hubiera tenido que votar, se la daría a SNK. No recuerdo cuál fue el veredicto. ¿Bennett? Vale. Vale. No sé, no sé. Sinceramente, creo que Bennett lo hizo bastante bien. Obviamente hizo sus juegos de palabras. Y tuvo unas muy altas. Pero creo que SNK se mantuvo un poco más regular. Y yo hubiera premiado esa regularidad. Bennett, no sé. No me terminó de convencer en algunos puntos. Que tuvo muy flojos. Pero tuvo muy altos. ¿Vale? Pero bueno. Al final de cuentas, se respeta la decisión del jurado. Y tú puedes también opinar en la parte de la descripción. A lo mejor. Digo, en la parte de los comentarios. A lo mejor también opinas como los jurados. O opinas como yo. ¿Vale? Este. Lo que intentaba decir al principio. Es que. Antes de la réplica. Para mí. Era réplica o Bennett. Por el hecho de que. El primer round. Para mí SNK estuvo aquí. Y Bennett así. ¿Vale? Si se alcanza a ver. Sí. Y en el segundo round. Bennett estuvo así. Y SNK así. O sea. Hay una gran diferencia. Me gustó más. Cuando estuvo mejor Bennett. Que cuando estuvo mejor SNK. Por eso hubiera dado. Una réplica. O así a Bennett. ¿Vale? Y en esta segunda réplica. Para mí. Era. Desde mi punto de vista. De SNK. Pero bueno. Cada quien. Tendrá su punto de vista. Y puedes dejarlo. En la parte de los comentarios. Si el video te gustó. Deja tu like. Suscríbete. Si no se suscrito. Activa la camarita. Para que YouTube te avise. Cuando veas tu video. Recuerda seguirme. En redes sociales. Twitter e Instagram. Que te los dejo. En la parte de la like. Y mi canal de Twitch. Por si te late el rollo. De los videojuegos. Recuerda que también te dejo. Otra. Otra recomendación. De un video. Por aquí. Por si no estás convencido. De quedarte en esta comunidad. Pues lo hagas. Ahora sí. Con ese video. Una vez dicho esto. Yo me despido. Sin antes recordarte. Que te vea el siguiente video con más. Rap. Rap.